muy buenas a todos bienvenidos a lured fishing bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un blog de pesca como cada domingo estamos ya en septiembre está acabando ya el verano y empezamos la mejor época del año seguramente para el spinning ligero así que a ello voy equipo de spinning ligero y vamos a intentar capturar alguna lempuga es bastante complicado normalmente tienes que insistir bastante para encontrarlas depende un poco del año hay años que tenemos muchas más hay años que prácticamente no las ves así que nada vamos a vamos a probar voy a probar sobre todo con signos de superficie signos que haga mucho ruido ya sabéis para atraerla son peces súper agresivos así que nada voy a una punta de roca en concreto me voy a poner a pescar aquí no he pescado nunca aquí simplemente voy a probar voy a explorar y nada vamos a ver si encontramos algún peces interesante por aquí no pues se ven bastantes peces hay una bola de pescado pequeñito allí alguna aguja buena señal y ¡Gracias! 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 ¡No quieren darting! ¡No quieren darting! ¡Guau! Me han de ser violas muy grandes. De hecho, no sé si las voy a parar si como piquen. ¡Qué lástima! Seguí en el Surface Tension, pero sin demasiadas ganas tampoco. Bueno, pues esto es buscar yampugas. Lanzar, lanzar y volver a lanzar durante horas. Hasta que tienen la suerte de que pasan por delante de ti. O hasta que te cansas y te vas. Que es lo que suele suceder normalmente. ¡Uh! ¡Yampugas! ¡Yampugas! ¡Yampugas, chicos! ¡Yampugas! 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 ¡Un puto banco de yampugas! Vamos. Que las tenemos. Vamos que las tenemos. Vamos, que las tenemos. Ahora pillamos una. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos Muy reacias, eh Muy reacias Muy reacias ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, que las tenemos Vamos, que las tenemos Vamos Vamos Joder, chicos Justo tenemos submarinistas aquí Justo tengo submarinistas aquí ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ah! Cuando encontramos las llampugas Nos aparecen los submarinistas ¡De puta madre! Pues bueno, primero encuentro con las llampugas Y justo nos aparecen En el segundo lance Varios submarinistas Los había visto yo antes O sea, son submarinistas con botellas Están bajo el agua Pero yo he visto las burbujas salir Y justo han salido las burbujas Antes he aparecido las llampugas Solo me han dado tiempo a dos lances El primero en el que han venido al surface tension Ahí las he llegado a notar Pero no se han clavado Luego os he puesto un popper Para tener más opciones A clavarlas con dos triples Y nada La han atacado solo una vez La han perseguido un montón de ellas Pero solo lo ha atacado una Y no se ha llegado a clavar Y justo después ya han desaparecido Y ya me han dado más opciones Así que nada Hoy todo ha cuadrado Para que no pillaraos ninguna llampuga Pero bueno Vamos a seguir intentándolo Voy a seguir insistiendo Con el surface tension A ver si conseguimos atraerlas otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una una otra vez vamos rápido rápido hay un barco hay un barco vamos la tengo la tengo tengo una mira como salta mira como salta vamos vamos como salta vamos que divertido que divertido son por favor que divertido son dios dios que divertido son se ha soltado se ha soltado que lástima se ha soltado cuando intentaba sacarla bueno la hemos luchado al menos bueno pues primera llampuga de hoy pez super super divertido hacía muchísimo tiempo evidentemente que no capturaba ninguna estas son las primeras de este año y me he divertido como un niño pequeño por favor que bonitas son que bonitos son estos peces super super divertidos creo que el 2500 una caña de spinning zero como esta hasta 28 gramos es perfecta para estos peces para disfrutar muchísimo y sufrir un poco también lo que pasa que debería llevar tal vez un bajo un poquito más grueso para para no sufrir tanto sobre todo a la hora de sacarlas pero bueno super super divertido vamos a ver si aguanta el banco y conseguimos capturar alguna más Dios que divertidas son están otra vez están otra vez las tengo las tengo otra vamos que tengo otra vamos que tengo otra Dios como saltan Dios que pasada que pasada que pasada el puto pez más divertido que hay el puto pez más divertido que hay Dios mirad esto mirad esto hay un montonazo hay un montonazo chicos hay un montonazo de ellas wow 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 voy a intentar bajar aquí lo que no se es como voy a subir después pero bueno mi montonazo yo vida que pasada que pasada hay un montonazo hay un montonazo que pasada en un montonazo que pasada que pasada la semana medonazo Wow, qué pez tan bonito chicos, qué cosa más bonita. Mirad qué cosa tan bonita, por fin llampugas desde costa, vamos a soltarla rápido. Lo suelto ya, que si no es muy delicada, vamos. Ahí se va, yes, vamos. Increíble lo lejos que se lanza este mini popper. Dios, qué divertido. Estoy con el subidón aún. Mira, llampugas otra vez, llampugas otra vez, y suena llampugas saltando, los tengo detrás, los tengo detrás, los tengo detrás del señuelo, otra vez, otra vez, otra vez, vamos, vamos, otra vez, otra vez, voy a entrar con vinilo, voy a probar con vinilo. Vamos, aún las veo, aún las veo. Vamos, lo van a reventar, lo van a reventar y está, ha tocado el agua, ha tocado el agua y se ha clavado una llampuga, ha tocado el agua y se ha clavado una llampuga, estoy flipando, que puta pasada. Vamos, vamos, vamos rápido para arriba, esta es más pequeña. Vamos, rápido al agua, rápido al agua, ahí está. Vamos, 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 vamos. Mira, esto ha sido lanzar el C32 feet y en el momento que ha tocado el agua tenía una llampuga clavada, o sea, no he recogido ni siquiera, eh. ¡Vaya puta pasada! Bueno, vamos a ver si están aún, vamos a ver si están aún. Parece que están por la zona, eh. Parece que están por la zona, hemos clavado ya tres. ¡Uff! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué adrenalina! ¡No, tengo otra! ¡Tengo otra, chico! ¡Oh, se ha soltado! Se ha soltado. ¡Uff! 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 ¡No lo dejan tocar el agua! ¡Tengo otra! ¡Tengo otra! ¡Uff! ¡Tengo otra! ¡Uff! 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 ¡Cómo sale! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Está todo el banco allí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡No puede ser más divertido! ¡Es que no puede ser más divertido! ¡Mirad qué colores! ¡Mirad qué putos colores! ¡Uff! ¡Buah! ¡Esta es más grandecita, eh! ¡Esta es más grandecita! ¡Guau! ¡Cómo salta! ¡Uh! ¡Vaya carreritas! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cómo salta! Esta ya no me fío de sacarla con el hilo Es más grandisita ¡Uy! Sí, sí Casi hago baloncesto, ¿eh? Casi hago baloncesto Casi la encesto Mira las demás cómo vienen Vienen las demás Vienen las demás ¡Joder! ¡Cómo cuesta ensalabrarlas! ¡Guau! ¡Qué carrera! ¡Uh! ¡Gabrona! ¡Cómo aguantan! ¡Qué potencia tiene! Parece que está rendida Y luego aún Aguanta, 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 aguanta ¡Uf! ¡La ha encestado! ¡La ha encestado! ¿Cuándo saltaba? ¡La ha encestado cuando saltaba! Bueno, pues estoy aquí jugando a básquet con las llampugas Esta ya tiene un tamaño mucho más guapo, ¿eh? ¡Guau! Por favor ¡Qué bonitas son! ¡Por favor! ¡Qué bonitas son! ¡Guau! ¡Vamos al agua con ella! ¡Guau! ¡Cuarta llampuga que clavamos! Tenemos el banco aquí Y es súper divertido Voy lleno de sangre, de trozos de pescado Pero es súper divertido Bueno, pues parece que el banco Bueno, pues parece que el banco está aguantando Y me estoy divertiendo Como un niño pequeño Es súper divertido pescar estos peces Y más poder tener, como digo El banco aquí Y poder ir probando distintos señores Cada vez pican con menos ganas Sí que es verdad O sea, están viendo ya Que hay algo raro por aquí Pero igualmente es divertidísimo Solo el hecho de verlas Solo el hecho de saber Que tienes la opción de capturarlas Y que se estén quedando por esta zona Supongo que es porque hay muchos pececillos He visto varios bancos de aguja enormes Muchísimas castañuelas pequeñitas Pececillos pequeños Sardinitas, etcétera, etcétera Las yampugas también están vomitando Como pequeñas sardinitas Así que bueno Parece que tienen comida por aquí Y por eso se están quedando Así que nada Vamos a seguir Mirad lo que han vomitado La última que he sacado Una aguja prácticamente entera También están vomitando Otros pececillos Trozos de pececillos mejor dicho ¡Uu! Están otra vez 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 chicos Están otra vez Las tenemos aquí otra vez Las tenemos aquí otra vez Las tenemos aquí otra vez Y un banco enorme Un banco enorme Un banco enorme Están ahí Están ahí Están ahí chicos Vamos a darle con un paseante Vamos a probar Con un paseante A ver si les gusta A ver si les gusta A ver si les gusta Ya ves que si les gusta Ya ves que si les gusta Han venido saltando desde muy lejos Han venido saltando desde muy lejos Han venido saltando desde muy lejos Me lo han liado y todo Me lo han liado Han venido saltando desde súper lejos A pillar el paseante Ha tocado la agua y la he clavado He clavado una Justo a tocar el agua Se ha soltado No La llevo Está robada La llevo robada No la quiero robada Es que más Va a costar mucho más ahora O no Si la puedes Vale se ha soltado Mejor 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 Creo que es un pelín grande Para ellas Porque les está costando un poquito Así que Vamos a ponerles algo más Más pequeñito Las veo ahora Oh sí 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 Hay un banco enorme Hay un banco enorme de ellas Hay un puto banco enorme Uff Uff Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos una pequeñita Tenemos una pequeñita Vamos Cómo les gusta este popercito Uff Mira qué colores Mira qué colores Mira qué colores Más bonitos Mira qué colores Y todas las demás detrás Uff Hay un banco enorme chicos Hay un banco enorme Vamos 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 hacia aquí Vamos hacia aquí Vamos La voy a sacar con la caña Vamos Otra ya un poquito ¡Va a jugar rápido! Uff Se me ha caído Ahí se va Se va Se va Se va Banco de agujas Un banco de agujas enorme Así pillamos una Vaya banco de agujas Ya no están Ah sí, están allí Está atacando Todo el banco de agujas Al jeek Ah, tenía una Hay un montonazo de agujas Desde allí tal vez Desde allí Ahora sí Ahora sí Ahora sí te he caído la aguja Pues no sé cómo se ha clavado Con el assist Con un solo assist Una agujita Pues sí Esto es lo que se come En las llampugas Qué mala suerte Ha tenido la pobre Justo ha embocado El anzuelo Vamos Al agua A ver si no te comen pronto Están otra vez 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 Me viene la surprise tension Pero con este singolo Son muy difíciles de clavar Vale, las veo, las veo Las veo y les lanzo Uff, 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 uff Se lo meriendan Se lo meriendan Dios Ah, la tengo La tengo Ya empuja a darting Ya empuja a darting Ya empuja a darting Jajajaja Dios No se han podido resistir al darting No se han podido resistir al darting Y tengo el banco aquí otra vez Y tengo el banco aquí otra vez Uff, 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 uff Ven pa'ca Ven pa'ca Vamos Vamos Vamos, otra llampumita Uff Uff Otra llampumita Al agua Ve como subo Bueno, una de las preguntas que más me repites últimamente en el canal Es que zapatos utilizo para pescar y para poder mojarme Y se me ha ocurrido ahora Tenía que comentároslo Pero se me ha ocurrido ahora Porque estoy aquí entrando y saliendo del agua Que me estáis viendo Que me estoy metiendo justo aquí Para desempescar las llampugas Para desempescar algunas llampugas Y los zapatos que estoy utilizando son estos de aquí Son de la marca Ale Leader Es una marca de Estados Unidos Que me envió estos zapatos precisamente para que los probara Para que les diera mi feedback de cómo funcionaban Y la verdad es que llevo tres semanas utilizándolas Y me están funcionando bastante bien Pero también os explico Que no os las recomendaría para absolutamente todos los terrenos Yo sí que las he utilizado para todos los terrenos Precisamente para probarlas Pero son unos zapatos que son más o menos sencillos Y yo los utilizaría para pescar Por ejemplo en zonas como las que estoy hoy Que son rocas que no son demasiado agrestes Que te puedes meter en el agua Tienes esa opción Pero no las recomendaría para caminatas muy 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 largas En zonas de rocas muy agrestes Para caminatas largas sí Pero siempre que no sean zonas demasiado complicadas Ya que bueno, como veis no son botas Son unos zapatos muy simples A mí personalmente no me gustan las botas Pero si que a muchos Sí que preferís llevar botas Para protegeros un poco los tobillos Ante posibles torceduras por ejemplo Pero a mí sí que me gustan los zapatos bajos como estos Y me están funcionando muy muy bien Tiene una suela súper flexible Que es súper cómoda Seca muy muy rápido Tienen, os pondré algunas imágenes para que las veáis Tienen muchísimos agujeritos debajo Esto hace que se sequen súper súper rápido El tejido también que hay encima También se seca muy 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 rápido Y es bastante resistente además Era algo que me daba miedo Al igual que la suela La resistencia de la suela también me daba miedo Pero está aguantando muy bien Ha caminado ya muchísimos kilómetros con ella Sobre rocas Y están aguantando la verdad es que muy muy bien Y sin problemas Además de todo esto os comento que si las queréis comprar A través de su web Tenéis un código de descuento El 15% poniendo Lured15 cuando las vayáis a comprar Por si queréis probarlas Os dejaré el enlace en la descripción Lo veréis enseguida Y también el código que tenéis que poner Exactamente para poder acceder a ese descuento No son los zapatos muy caros Así que si los queréis utilizar para zonas Donde como digo Os vayáis a mojar los pies Y sean zonas más o menos accesibles Pues creo que son una opción muy muy interesante Están otra vez Y hay muchas Lo que pasa es que con el surfe de extensión Siempre cuesta muchísimo Vaya locura He puesto un paseante hundido Se vuelven locas Pero no lo vuelven No las estaréis viendo Porque yo las veo muy justo Con las gafas polarizadas Se van justo donde están Esos submarinistas de ahí Wow Vaya picada Vaya picada Se vuelven locas Se vuelven locas Dios Vaya picadas Vaya picadas Mira Estamos asaltando ahí Wow Wow Dios Como lo revientan Como lo revientan No se ha clavado ninguna Pero eh Me siguen Me siguen Me siguen Me siguen Vamos Vamos que las tenemos aquí Vamos que las tenemos aquí Uf Uf Vaya picaditas Vaya picaditas La tengo La tengo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Cómo salta Cómo salta Cómo salta Cómo salta Cómo salta Como un torpedo Cómo salta Viene robada Viene robada por el lomo Viene robada por el lomo Cabrona Ahora vienen todas las demás Y ahora vienen Todas las demás Ah Qué lástima que venga robada Mira cuántas hay Qué lástima que se haya robado Oh se ha soltado Bien Mejor 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 Vamos a por otra Vamos a por más Vamos a por más Ya ves tengo otra Se ha soltado Wow 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 Está costando ahora Se está costando ahora Wow Wow Esta 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 La hemos hecho picar Esta Esta Sí La hemos conseguido hacer picar Esta Esta Sí Esta La ha hecho picar Esta Sí Wow Estamos Hemos conseguido hacerla picar ¡Uy, las he asustado! Mejor ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Lo tengo! ¡Yes, baby! ¡Yes, baby! ¡Cómo es eso! ¡Vaya, que saltos! ¡Vaya, saltos! ¡Vaya, saltos! ¡Vaya, saltos! ¡Vaya, saltos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, que aquí! lo siento he tenido que matar hasta allá bueno, aún está viva, aún está viva aún está viva se va, pero no creo que se salve se ha cagado un triple muy profundo a ver Dios bueno, tengo la mano un poco jodida y súper hinchada, no sé si se aprecia pero voy a echar un par de lances me cuesta sujetar la caña a lo mejor se me escapa de las manos y me pican wow servió la popper servió la popper servió la popper servió la popper hay otra con un poco de suerte con un doblete uff que cerca está el doblete que cerca del doblete le está intentando quitar el popper de la boca le está intentando quitar el popper de la boca la otra uff casi clavo las dos vamos mirad servió la popper servió la popper vamos 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 la popper de color abeja maya bueno pues estoy ya guardando trastos porque tengo un montón de señuelos esparcidos por ahí encima bueno ya veis como voy ha sido uno de los días más divertidos del año por no decir el más divertido aunque he acabado con un triple clavado por aquí tengo la mano súper hinchada espero que no sea nada grave pero bueno por suerte el anuncio de lo pequeño me lo he pedido quitar yo mismo de la mano así que nada estoy como digo ya guardando trastos hemos pinchado ya un montón de llampugas no sé cuántas se me ha escapado un montón he sacado un montón así que ha sido como digo un día súper divertido de los más divertidos del año nada objetivo más que cumplido el de hoy he acertado por suerte con el sitio y hemos encontrado las llampugas y además han aguantado muchísimo tiempo delante de mí hacía muchísimo tiempo que no y he estado muchísimos años que no me encontraba con una situación así de que el banco de llampugas aguante tanto tiempo delante de ti y te permita capturar un montón de ellas la verdad es que es súper súper divertido el pez más divertido para pescar a spinning sin lugar a dudas así que nada espero que el vídeo os haya parecido interesante que os haya gustado que os haya divertido yo me he divertido muchísimo muchísima adrenalina hoy así que nada más por hoy espero que compartáis el vídeo si os ha gustado que le deis a me gusta también que os suscribáis al canal si aún no lo estáis para no perderos ningún otro vídeo y sin más me despido hasta la próxima y sin más me gusta y sin más me gusta y sin más me gusta y sin más me gusta